hola saludos desde madrid camino a un congreso académico de cine en portugal y después a la cobertura de cada año en el festival de cine de locarnos hoy el more para hablar de nuestra película de la semana el fin de semana pasado comentábamos que arrancaba el foro de la cineteca y ahora llega a la cartelera comercial el cuarto largometraje de diego luna tres intentos previos primero julio césar chávez en clave de documental y después abel y esta película césar chávez sobre el luchador social de origen mexicano en los eeuu ahora se decanta por un road movie y nos regala mister pig con danny glober en el papel principal este brillante actor que ya estuvo a las órdenes de steven spielberg en películas como el color púrpura o de wes anderson en los excéntricos tenenbaum también famoso porque en los años 90 fue protagonista junto a mel gibson de la saga de películas arma mortal cintas de pareja dispareja de policías en este caso en concreto glober interpreta el papel de un granjero que cría cerdos en los eeuu y qué presa de los miedos de una enfermedad terminal y de un alcoholismo bastante grave decide embarcarse en un viaje para llevar a su mejor amigo el cerdo que lo acompañado durante muchos años de su vida y es un gran semental a el mejor lugar para dejarlo cuando él ya no esté una reflexión sobre la familia sobre la soledad sobre las relaciones humanas y un diego luna que va madurando como director y que con esta cinta con mister pig nos regala un muy interesante relato que vale muchísimo la pena de ser visitado en las salas de nuestro país lo que hay que ir a ver este fin de semana si está usted en méxico es mister pig decir que por ahí también abrió el festival de cine de guanajuato lo que antes se conocía como expresión en corto y que arrancó recién en san miguel de allende y en guanajuato capital y que vale mucho la pena ser vista yo soy el more y nos podemos ver en muchos lados pero seguro seguro nos vemos en el cine adiós